hola amigos sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo tutorial de ritza en el cual nos vamos a encargar nuevamente de trabajar con uno de los temas que a la mayoría de todos ustedes les gusta que es la reparación de un dvd ya hemos trabajado dvd reparando su fuente y hemos trabajado explicando que es un dvd por acá van a tener todos los vídeos de referencia de los anteriores vídeos que hemos estado trabajando con este tipo de equipos que son los dvd ahora vamos a trabajar con un tema que casi no quedó muy claro en el anterior vídeo tutorial que es reparando un teatro en casa y a la vez ajustamos el lector de lente del dvd por si no lo han visto aquí les dejo también la referencia en esta parte de acá o si no aquí les voy a dejar el link en la parte de abajo nada más recordar a las personas que se aburren con esta introducción y el carburo que yo estoy hablando pueden saltarse lo aquí abajo va a quedar para que ustedes puedan ir directo al grano lo que es la reparación o si no en todo caso gracias por tomarse su tiempo y ver el vídeo con la explicación de qué es lo que vamos a hacer bueno ya entrando en materia el dvd prácticamente cuando cumple su hora su horas de trabajo estipulada por el fabricante empieza a perder propiedades lo que es el lector del disco ahora en muchos casos nos tendemos a confundirnos que el lector del disco es el mismo lector del dvd o sea cuando yo hablo el disco hablo un disco de música y cuando hablo el lector del dvd es cuando ya lee un disco de mayor capacidad comúnmente tendemos a confundirnos en muchos casos los dvds de hoy en día los más actuales vienen ya con un solo ajuste es lo que les explicaba anteriormente en el vídeo del teatro en casa en los comentarios del dvd teatro en casa nos comentaban y nos decían uno que otro colega yo tenía entendido que una resistencia era para el dvd y otra resistencia era para ajustar el lente de lo que es el cd pues posiblemente anterior a mi época posiblemente cuando yo vine reparando un dvd se hacía así pero hasta hoy en día por lo menos lo que yo me he topado estoy hablando de una forma muy personal el dvd ya no se ajusta o ya no se trabaja como antes hoy es un solo ajuste uno viene para amplitud y el otro viene para potencia de láser tenemos que tener en cuenta eso también no nos puede leer el dvd por si en un caso el motor ya perdió propiedades eso significa que ya el motor ya no está girando o sus revoluciones ya no son específicamente con el tiempo que viene programado para la lectura del disco o si no también puede ser también lo que es la calibración del ajuste de lente que hace este proceso de arriba hacia abajo y siempre en el carril a donde se sostiene el lente y pueden ser muchos factores así que en este vídeo lo que vamos a hacer es analizarlo ya con con más detenimiento lo que son los procesos de la lectura del lente vamos a explicar un poco más vamos a explicar por qué a veces vienen motores de 12 voltios y a veces vienen motores de 5 voltios y en todo caso te invito a que te quedes a ver esto ahora una cosa que fue bien criticada la vez pasada y nos dijeron de que cómo es posible que yo pueda decir que está reparado si no lo he probado y no hemos visto la imagen en un monitor o un televisor pues sólo déjame decirte que si el dvd no te lo lee te dice error de disco y media vez te diga error de disco aunque tú tengas conectado a la pantalla no te va a salir la película por así decírtelo sino que siempre te va a salir lo mismo que ves en la pantallita no dice error de disco te va a salir en la pantalla o en el preview de tu televisor este que vemos acá es el protagonista que nosotros tenemos para este vídeo tutorial me voy a acercar un poco este recién me lo dio el cliente vamos a ver cuáles son los problemas que vienen acá según el cliente me dijo yo no lo he revisado ni lo he conectado la verdad pero me dijo de que no le lee los discos así que vamos a pasar vamos a chequear todo vamos a hacer todo el proceso debido así que espero que este vídeo te sirva o si no por lo menos te dé una idea de qué es lo que puedes hacer si en un caso te está fallando porque no siempre de la forma en que yo estoy solucionando los problemas se solucionan todos todos a veces tienen problemas electrónicos tienen problemas mecánicos problemas de ajuste un montón de problemas que se te pueden dar así que nada más hacerte la invitación por si en un caso estás interesado en seguir nuestras redes sociales te van a quedar en la parte de abajo también te va a quedar en la parte de pantalla para que nos puedan buscar tanto en instagram en facebook nos puede buscar en nuestra comunidad youtube o si no simplemente puedes unirte a nuestro equipo de trabajo en facebook que tenemos un grupo que se llama electrónico ritza puedes suscribirte y a la vez puedes dar aportes y también recibir aportes comúnmente estamos publicando uno que otro proyecto ahí y si no también también yo sé que por eso los corros y se van pero a veces nos da hambre tenemos que ver cómo hacemos entonces puedes ir a nuestra página web también ahí vas a encontrar un espacio donde dice donación si este material te gusta o quieres que nosotros trabajemos un tema específico puedes apoyarnos invitarnos una taza de café nosotros no nos vamos a molestar digo nosotros porque somos un equipo de trabajo así que me despido de ustedes después de hablar tanto carburo no digo la palabra salvadoreña para decir mentiras o no digo la palabra salvadoreña para referirme a tanta algarabía que estoy hablando porque yo sé que es una mala palabra una mala expresión en otros en otros países pero nosotros comúnmente decimos no seas pajero bueno no sé por qué lo dije cayendo mal ya me voy salud bueno amigos acá tenemos lo que es el dvd como podemos observar ya lo tenemos conectado a nuestra fuente voy a encenderlo acá ahí está t-rex y nos está no está saludando y les quiero mostrar que adquirimos una cámara nueva la cual bueno de hecho me salió un error ahorita en la lectura de disco ya vamos a ver qué disco tiene adentro como podemos observar ahí está la cámara ahí está la luz en el taller y vamos a grabar tanto el proceso en la computadora como podemos ver acá y vamos a grabar desde este otro ángulo así que vamos estamos mejorando para ustedes y espero que este vídeo les guste o sea de mucho beneficio para las personas que más o menos no tienen idea de cómo comenzar y esto es una buena guía voy a dar a abrir a la bandeja esperemos que salga la bandeja ahí está no había disco por eso es error voy a agregar actividad paranormal 1 este disco lo ocupe la vez pasada en el anterior vídeo tutorial vamos a cerrarlo bueno de entrada veo que no funciona cerrarlo vamos a tener que corregir ese problema creo que lo vamos a ayudar con la mano ahí está de hecho tiene un problema este problema lo vamos ahora lo vamos a chequear lo vamos a revisar está cargando el disco no lo lee perfecto lo que voy a hacer ahorita es desarmarlo y después de haberlo desarmado vamos a ver si el disco no gira vamos a ver si es problema de motor o si el disco si gira y se detiene en algún momento es problema de lente ahorita lo identificamos bueno vamos a proceder vamos a proceder a desarmarlo lo primero es para los tornillos acá está podemos observar aquí que tiene un fusible pero vamos a agregar los tornillos en esta en esta cajita que está por acá vamos a ver si lo puedo dejar en un lado donde puedan percibir aquí aquí lo vamos a dejar vamos a ver vamos a desarmar esta parte aquí me pierdo ahora aquí lo voy a dejar ok ahí lo voy a dejar ok ahorita procedemos para quitar la carcasa como podemos observar es un DVD muy convencional voy a conectarlo nuevamente a su 110 para hacer la prueba ok ya lo conecte observamos que aquí está la luz lo vamos a encender aquí dice load observen y no está girando el disco hay un error hay un error no gira el disco le voy a dar aquí extraer ok lo extraje lo voy a volver a cerrar hay que engrasar esta parte no gira no gira posiblemente el problema sea el motor porque no me da giro si diera giro y no lo lee es problema de calibración del lente así que en este caso es un problema del motor voy a desconectarlo y vamos a extraer sus partes de hecho voy a extraer el DVD para que no me estorbe la hora de trabajarlo posiblemente no le esté llegando voltaje o posiblemente ya el motor ya no funcione ya no sirva está alterado su resistencia haya crecido comúnmente los motores traen de hecho creo que aquí en esta en esta gaveta tengo un motor de 9 para mostrarles aquí está miren comúnmente los motores traen eh cuanto el voltaje que van a manejar y este de hecho lo quite este es un DVD está malo pero vamos a ver si le podemos adaptar a algún otro de hecho con esto no me preocupa ya no lo sé por aquí creo que tengo otro pero vamos a descartar primero antes de estar eh dando un diagnóstico muy precoz lo apago espero que apague voy miren lo que pasó es un problema lógico posiblemente una bandita esté mala ya esté cortada vean lo que pasó lo voy a encender lo voy a apagar lo voy a apagar así cargando y me va a dar ese problema esperemos vean está raro es un problema lógico tiene un problema electrónico yo creo que una bandita está mala posiblemente sea esta esta que está aquí ya la voy a realizar porque de hecho la veo un poco rara que en algún momento se trago ahí no carga pero si yo le doy el botón de de stand-by apaga y queda el botón girando no debería de hacer eso y ahí quedó por la eternidad es un problema un poco complicado bueno vamos a revisarlo bueno amigos ya analizamos lo que es el comportamiento de él vimos que la bandeja de entrada está buena porque sale y a la vez entra o sea vamos a descartar eso vamos a descartar los motores pero en este caso yo puedo dar fe que este motor está bueno porque lo vi girar si se recuerdan vimos que cuando apagábamos el dvd él se pone a girar locamente porque posiblemente un problema lógico esté malo así que descarto este motor que está acá que es el motor de la bandeja de entrada y de salida voy a descartar este y voy a medir este que está acá yo no puedo echarle la culpa al lente porque no lo he visto trabajar o sea cuando él viene y él trata de leer el disco y está girando y girando el disco y no para o a veces se detiene posiblemente sea el ajuste del lente pero hasta hoy yo no he visto que él lo que es el lente en sí haga alguna función por ejemplo cuando el disco viene y se introduce él automáticamente tiene que hacer este test para dar inicio a lo que es la lectura pero por lo menos en lo personal ahorita que yo acabo de estar observando bien no lo hace él tendría que hacer esto porque ahí se pone como en posición de escaneo o de inicio del disco posiblemente pueda que esté malo un un switch que no se esté activando porque este cuando la bandeja cierra acá vamos a hacer lo que cierra él activa un switch y cuando activa ese switch posiblemente ese le da la orden o ese posiblemente el que esté malo entonces uno de los switch que tenemos acá es este que está aquí voy a encender mi multímetro tal vez lo alcancen a ver en esta parte de acá aquí lo van a voltear a ver ok ok este switch que está aquí ok voy a girar el el motor este que está aquí este de acá y vamos a ver si cierra y abre ok ven viéndolo desde otro punto de vista voy a cerrarlo completamente el lente ok está bueno entonces voy a revisar el motor para revisar el motor tenemos que desconectarlo un motor de estos como un motor extremadamente bajo en voltaje posiblemente ande el motor en que en 16 ohmios no mucho porque yo he visto motores porque ya he cambiado posiblemente este motor esté entre los 8 a 16 ohmios y el voltaje de él en sí es bien bajo puede andar entre los 3 voltios a 5 voltios voy a sacar la bandeja de salida para poder extraer el motor se me cayó voy a extraer el motor acostumbro voy a poner esto por acá acostumbro a medir los motores fuera porque porque en todo caso bueno no lo he medido con el tester pero pueda que el omeaje esté bueno pero si el omeaje está bueno yo le voy a meter voltaje acá para ver si gira y si en un caso me gira posiblemente yo tenga que descubrirse el motor adentro tiene una grada y una grada le llamo yo a que al momento que lo estamos girando sentimos como que se traba entonces el motor posiblemente esté bueno en su parte eléctrica pero en su parte mecánica puede que esté malo y eso va a generar problemas pero yo lo siento libre si alcanzan a ver gira y no siento ningún problema interno porque muchas veces hay motores que yo me he topado que más que todo este motor que va aquí que este es el principal el que más sufre el que más gira pero ese motor es el que cuando uno lo hace así siente como una grada o siente como un trabón y es por eso voy a medirlo voy a poner en escala de ohmios en un multímetro acá si lo pueden observar veamos que el de fase es de 0.0 aquí me voy a acercar un poco más para acá es de 0.06 o sea que puedo decir que es de un ohmio de diferencia está bien un multímetro voy a venir aquí y lo vamos a medir me está midiendo 14 14 ohmios ok lo voy a girar miren 46 ohmios ve ve se disparó ve 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 se dispara ah posiblemente él tenga un problema en algún embobinado lo voy a mover un poco más 13 ohmios vamos a hacer esto aquí ve 48 48 ohmios 19 100 ah o sea posiblemente este motor me está dando problemas creo creo yo creo que tengo un motor de estos quiero ver creo que aquí tengo un motor de esos bueno de hecho aquí tengo uno pero no tiene líneas aquí tengo uno no tiene líneas pero si observamos viene siendo casi el mismo tamaño pero no me va a servir este pero no me va a servir este aquí tengo otro este es el original este es un poco más pequeño no bueno no es igual miren observen lo que es igual aquí estoy y para esta otra cámara también es igual bueno vamos a medir el omeaje de él a ver cómo anda este me media este que es el original me media 14 13 ohmios voy a ver cuánto me mide este me mide 10 ohmios vean 10 ohmios voy a intentar hacer la prueba por acá 12 10 10 14 10 ohmios siempre se mantienen 10 bueno voy a hacer la prueba vamos a probar a ver qué tal esta parte hay que pasársela para acá vamos a hacerlo con un ok creo que tengo un plano voy a mover un poco la cámara otra vez acá tengo un plano tengo el plano con mucho cuidado para no desentrarlo bueno que este en teoría es el malo ah oigan no sé si lo van a alcanzar a oír voy a acercar al micrófono este es el micrófono oigan este es el malo este es el bueno este es el malo si 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 yo creo que este está malo en algún momento da problema voy a regresar el micrófono lo vamos a colocar aquí este 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 es un poco más alto este es el más alto que este en teoría tendría que agregarle más fuerza al motor ok voy a montarlo a ver cómo me va esta parte de aquí es el motor observemos hasta encaja ok, ya encajo, observemos, gira el lente gira, estamos bien vamos a soldarlo, positivo negativo como el cable este un poco mas largo tal vez no se si me va a afectar espero que no, esperen un momento voy a volver a agregar a su chasis a ver como nos va la prueba bueno, ok, aquí esta el switch asis vamos a adaptarlo nuevamente no lo voy a armar completo porque no se si va a funcionar así como estábamos comúnmente probando lo vamos a ir probando, solo le voy a agregar aquí estos tornillos me van a servir a mi de mucho porque me van a mantener fija la bandeja ok, voy a agregar la otra y la bandeja se me murió un montón, voy a agregar el otro tornillo por acá pero me disculpen por el desastre hecho pero es parte del proceso técnico toda la vida nosotros los técnicos tendemos a hacer este tipo de desastres ok, este lado lo veo como mas chele, ah esto creo que esta reflejando bueno, olviden, voy a agregar su faja ok, ahí esta la faja aquí esta su conector y aquí esta lo que son los sensores ok, veamos el DVD esta apagado voy a poner como por aquí lo voy a encender solo se leo su bandeja de entrada aquí tengo el disco inserto el disco ahí va ah ok entonces tengo otro problema quizás ah, tengo un problema con el sensor en la bandeja de entrada a ver ok, vamos a hacer otra prueba voy a apagarlo aquí que queda dentro del disco porque posiblemente no lo arme bien me quedo un poco pasado el sensor porque a la hora de quitar los motores siempre el sensor se pierde ok, haciendo play ok, vamos a apagar voy a desmontar voy a desconectar aquí voy a desmontar posiblemente me quedo más los sensores vamos a hacer lo siguiente si se acuerdan en el video agarre los cables y los metí por una orilla posiblemente esa orilla está tapando algún sensor óptico porque metí los cables, el rojo y el negro por ahí ya lo ha dado un poco el cable lo voy a volver a conectar voy a volver a... vean, ahí está se vean bueno close siempre se mantiene close ah, no, no, no ahí está funcionó ahí va, ve observe ya camina el disco o sea, yo sé que tengo un problema aquí con la bandeja de entrada porque me quedo movido me quedo, ve observa me quedo movido el sensor a la hora de desmontar el motor observen, le voy a dar play tiene que correr ahí está corriendo, vean ese era el problema bueno voy a intentar sacar la película nuevamente tengo que corregir eso que deje mal sale voy, voy mete la película ok, vean vean, ahí está o sea que resolví el problema pero tengo otro comúnmente eso nos pasa a los técnicos observen observen tengo problemas bueno voy a corregir eso voy a sacar el disco vamos a corregir espero que no se me vayan vean ahí si ya funcionó ahí ya funcionó porque en algún momento hace bien el contacto pero está mal armado la verdad pero por el problema original vean observen por el problema original que venía que no giraba el disco y sólo giraba cuando yo lo apagaba se ponía de una forma loca ya lo corregimos entonces sólo me queda volver a desarmarlo ubicar bien el sensor porque va por acá acuérdense que yo estuve moviendo el sensor del estuve moviendo el lente y estuve sacando la bandeja de entrada entonces ahí lo saqué de tiempo si observan ahorita ya me está funcionando el DVD ya le di play ahí está corriendo o sea ya la película está funcionando el único detalle que tengo es que deje mal eso vamos a ver si lo corrijo para decir que si reparamos completamente ya estamos al 100% también me hace falta darle una limpieza pero eso de la limpieza lo vemos después porque siempre lo he recomendado hacerlo cuando uno ya ha terminado y ha reparado para darle mantenimiento al equipo porque no les conviene darle mantenimiento trabajarlo así y al final no van a saber si lo van a poder reparar o el cliente le va a decir no mire mejor ya no no me interesa voy a extraer esto y vamos a corregir el problema vamos a corregir el problema vamos a corregir el problema en teoría en teoría ya los puse a tiempo entonces espero que no me vaya a dar problema voy a volverle a poner los tornillos voy a volver a poner los tornillos voy a volver a poner los tornillos y espero que no me cause nada y no me complique de hecho ya me he complicado en algunas ocasiones con estos tipos de problemas que ya reparé una cosa y termino arruinando otra pero eso es el riesgo y es lo bueno del técnico pues porque es por eso que hay muchas personas que dicen yo cobro barato pero no se hacen responsables después de lo que pasa entonces uno hay que ser lo más correcto posible osea no cobrar ni tan barato ni tan caro y cobrar en base a la dificultad del problema un problema bien complejo y sabes que le vas a dedicar más de ocho horas a la reparación tendes que cobrar bien verdad bueno veamos ok ya quedo extraigo ok ya funcionó vean le di dos veces entrada y salida para ver que estaban encajaban bien y ya funcionó ahí está el DVD reparado de hecho me falta sellarlo me falta limpiarlo así como les había dicho pero espero que este video sea de una gran ayuda para ustedes porque no necesariamente el problema puede ser un ajuste de lente en este caso vimos que este motor estaba como causando problemas se disparaba el homeaje aparte de que se disparaba el homeaje también se siente cuando uno lo ala hacia arriba aquí como que traba entonces lo cambie y si se dan cuenta ya giró ya el carrete de lente ya hace su lectura normal podemos verlo funcionando aquí en esta cámara de aquí arriba pueden verlo también que está girando obviamente no le he puesto un monitor porque no me va a alcanzar la pantalla para la toma pero agradecerles también por la oportunidad que nos dan de llegar a cada uno de sus hogares cada una de sus zonas de confort y poder presentar este tipo de proyectos espero que a más de alguno le guste y si es así no te olvides de dejar tu like nos vemos y hasta la próxima